Llega el primer Festival Aéreo de San Javier. Del 3 al 5 de mayo, la localidad costera contará con la participación de 50 aeronaves, llegadas de diferentes puntos del país y también del resto de Europa. No ha sido un camino fácil llegar hasta aquí y este por primera vez tiene una organización de carácter civil, con una colaboración plena y absoluta por parte del Ejército del Aire y de otros organismos públicos. Primera edición de un evento que confía en reunir a cerca de 150.000 personas que podrán admirar algunos de los mejores aviones que es complicado admirar de cerca. Tratamos de recorrer un poco todo lo que significa la aviación, deportiva, histórica, general, ultraligera, experimental, avanzada y acrobática. Y luego ya acabamos con aviones más a reacción. Pilotos acrobáticos, formaciones duales, grupos de representación de aviación histórica, patrullas acrobáticas, civiles y militares de Inglaterra, Francia, Italia y Suiza y formaciones acrobáticas de aviones históricos. Además de la Patrulla Nacional Suiza, junto con la Patrulla Águila. Comienza con la Patrulla Acrobática Papea del Ejército del Aire. Son los campeones del mundo, son únicos en el mundo porque es una formación con un palmarés deportivo absolutamente enorme y entonces hay que poner en valor, que no está de más decirlo, el valor que tiene tener eso en casa. Habrá mercadillos y conciertos. Además, quienes se acerquen se sentirán como pilotos en alguno de sus simuladores de realidad virtual, también podrán pilotar un dron. Y además con el fondo de un lugar idílico como es el Mar Menor. Y para el domingo quedará la exhibición aérea, el colofón a la que será la primera de muchas más ediciones.